En este momento, ¿veis el letrero? La cartuja de Monero. Hay 100 habitantes, hay de todo, piscina, colegio, médico, y hay la ruta, es un pueblo de colonización. Vinieron gente a colonizar estos pueblos, aquí veis la ruta del agua, y tuvieron prioridad las familias que tenían, las familias numerosas, y ahora aquí, la hemos visto por primera vez, hay la ruta del agua, por si queréis ver, el pozo de hielo de la ruta de Santiago, la laguna de Sabiniena y el centro de interpretación de la laguna de Sabiniena, así como la barra de la Estanosa. Y aquí, pues la iglesia, ya veis que colorida es la iglesia. Vamos a dar una voltita por aquí un momentito, por este pueblito, ah, mira que bonitas estas casitas. Aquí pone la administración, igual es el ayuntamiento, pero claro, en el ayuntamiento suele haber banderas. Ah, y mirad esta apertura, qué bonita. Y allí las casas, estos pueblitos están muy bien, que están las casas más juntitas. Y allí, mira tu tienda, pero está cerrada. Tu tienda, vamos a dar la vuelta por aquí. Ah, mira, y aquí tenemos un blason de estos, la cartuja de Monegros. Es que lo pone aquí, la cartuja de Monegros. Vamos dando una vuelta, ay, mirad, aquí tenéis otra apertura, qué bonito. A ver, un momentito, vamos a pasar por estas casitas, un momentito. Por aquí vamos andando, vemos las casitas empedradas, mirad qué bonitas, y los jardincitos. Bueno, es bonito, como siempre os digo, venir a un mundo diferente. Parece que estamos allá a lo lejos, a lo lejos, en un país diferente. Porque visitar estos pueblitos, porque, lo que os he dicho, no, no, en la vida no visitamos todo. No se puede visitar cada rincón del país, ¿eh? Del país, o de cada país, o cada ciudad. Y aquí, como no, que también hemos visto por allí un bosquecillo, porque solo os lo hacemos el... Pues bueno, hacemos el centro, no podemos hacer más. Mira, tenéis, tienen hasta campo, qué bonito este campo, ¿no? Qué precioso, ¿eh? Ay, mirad, aquí las escuelas. Mirad, qué bonito. Están en la escuela, ¿eh? Y aquí campo de fútbol. Qué bonito, y el césped lo tienen, hay un gatito por allí. Bueno, 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 y aquí hasta merendero y todo. Mirad, qué bonita es la cartuja. Qué preciosa la cartuja de Monegros. Y el colegio es muy grande, ¿eh? Dentro lo que cabe para estos pueblos. Tienen columpios, ¿eh? Es precioso, la cartuja es preciosa, estos arbolitos, como siempre. Y hace un aire hoy, aquí en la cartuja, preciosa. Hace calor, pero el aire lo frena, el calor. Y entonces, ni tenemos frío ni calor. Que es la temperatura ideal, la que nos gustaría. ¿Eh? Y aquí un coche con música, nos va poniendo música. Allí otra parte del pueblo. Otra parte del pueblo. Y aquí hay bar. ¿Veis por aquí? Hay bar. Y sacamos la calle principal de aquí y de allá abajo. ¿Eh? Y... Y... Espero que os haya gustado. Hasta siempre. Hasta siempre.